Solo algo de nosotros vive en el camino Seis minutos pasan de la una de la tarde, señores, y ¿quién está aquí? Marina Calabro, auspiciada por... Calabro Aquí estamos, la nata, aquí estamos Bueno, quería comentarle que Nancy y yo Ah, sí Como miembros de la Asociación de Hijos de Padres Famosos Sí, sí Estamos preocupados con ese tema de que se atrasó otra vez Ahí está papá, mira Ahí está, la recordamos a... A nuestros oyentes, la nata, que usted se auto percibe No, 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 yo soy hijo de Francia Sí, no, bueno, yo... Y soy hermano de Nancy, sí Está bien, bueno, usted tiene esa certeza, esa íntima convicción Todavía no... Es más, soy muy parecido y se me nota Sí, sobre todo en la voz, esa voz es borrada Bueno, la voz, bueno, la voz Los ojos también, Jorge, digamos que... Gracias, gracias Blue Eyes Sí, Blue Eyes Bien Se atrasó otra vez la prueba de ADN de Carmen y Alicia Claro, la nata, ¿se acuerda que yo le había dicho martes? ¿Se acuerda que le... Esto lo están arreglando con el programa para que siga midiendo Sí Digámonos de una vez, porque no se puede, no puede ser Esta es una confabulación entre Mañanísima, el programa de Carmencita de Ciudad Magazine Y Karina a la Tarde, más conocido como A la Tarde, el programa de las Tardes de América Bueno, ¿se acuerda que yo le dije que iba a ser hoy martes? Sí Hoy martes entre Mañanísima, o sea, Constitución y raudamente Palermo, claro, que va a grabar los ocho escalones Y a la Carmencita dije, armamos un huequito ahí, nos vamos al laboratorio, que se llama ADN Análisis Bien Le hacemos el chivo al laboratorio, me encanta el nombre Pero se llama Néstor Kirchner del laboratorio No, ¿sabe que no? Podrían cambiarle el nombre, la verdad que sí Bueno, y dije todo arreglado Este aquí que ayer estaba pendiente de Mañanísima, porque usted sabe, yo la quiero a Carmen, la sigo Digo, a ver si habla de Alicia, algo Y veo que están Pampito y Estefi Verardi haciendo la conducción Digo, ¿qué pasó con Carmencita? Le escribo a Pampi y me dice, no, Carmen está con bronquitis Y le digo, pero mañana es el ADN Y, me dice Pampito, yo diría que nos quedamos sin ADN porque acusó recibo de enfermedad Y parece que mañana tampoco viene, mañana por hoy Hoy, acabo de chequear, le pregunté a Pampito porque veo que Carmen tiene recuperaciones milagrosas Muchas veces, no es el caso, no es el caso Recién mañana se reincorporaría a su programa Con lo cual, no está en condiciones de hacerse el ADN Entonces digo, voy a hablar con el doctor Juan Curubeto Para que me dé una precisión, exactitud Bueno, hablamos con el doctor, tenemos unos 30 segundos de audio Croma, 30 segundos de audio Y acá clarifica todo, ¿eh? Escuche ¿Cómo estás Marina? Mira, en principio si vamos a suspender Tengo el certificado de su médico, 72 horas Así que, por ahí lo paso para el jueves El jueves Esta grabación ya la pasamos, la semana pasada No, no La otra suspensión La otra suspensión era la suspensión anterior Le dio negativo también, por las dudas Estáis sopada, dio negativo Te mantengo informada Ahí está, no, la que pasamos antes es cuando suspendieron por la fiebre de Alicia ¿Qué dice un genérico grabado? Un genérico, que diga, se suspendió Se suspendió, claro, está bien Y ese lo usamos así tipo comodín Y sí, lo vamos mandando Sí, claro De hoy por ayer Alicia, la supuesta hermana Tenía fiebre, así que Bien Ah, ese es el anterior Ese es el que habíamos pasado Ahí está Bueno Para que no creas que lo engatuzo Para los incrédulos Ahora, este, estoy viendo fotos Sí Es un recontra-restaurant, Guido No, la nata Yo igual, yo te banco, Guido, yo te banco Pero es un restaurante O sea, la foto que yo estoy viendo Le voy a mostrar a Barbano de Sánchez Claro No le digo que es Gardiner, pero más o menos No, le cuento a la gente Estamos, está viendo la nata las fotos de la casa de Guido Es su casa, su hogar, su morada Su morada Y, claro No, hay mesas con bancos Sí Si uno seguía por los boxes que armó Sí, claro Claro Con la Pasa gente que dice cerrarme las cinco Sí Claro Y si uno seguía por los centros de mesa Los platos de sitio La cristalería Sí Las servilletas de hilo egipcio La puerta de la cocina Con todo El tema, el tema, Jorge, es ¿Usted en su casa tiene dos mesas, por ejemplo En el mismo ambiente, en la cocina? No, realmente no ¿Los dos mesas en el living? No No, bueno Guido sí Pero él porque tiene En realidad, y tiene barra con banqueta Tiene barra con banqueta Y bueno, acá lo que estamos viendo son los boxes O sea, ahí entra ¿Cómo boxe? ¿Cómo de boxes? Sí, tiene uno Y usted no tiene en su casa, la nata No, uno Mucha obra de arte Invita gente y juega al restaurante Ah Claro Le mandé el fuego también Porque se acuerda que los malos pensamientos Sí, sí, sí Los quemamos en el fuego Los quemamos ahí Y pedimos los deseos también Bueno A ver, mostrame de vuelta la foto del restaurante No le digas restaurante, nata No, perdón, de la casa No es restaurante Esto es Pilar La otra, la otra Es un canto de Pilar Esta, esta Hay una que me impresiona ¿Cuál? La que tiene, se ve de fondo Una pared roja Sí Con dos claraboyas Sí Que no sé a dónde dan A la cocina A la cocina Es la puerta de la cocina La puerta va y ven Y los bancos Claro Que parece la puerta de un restaurante Bueno, digamos Guido, usted sabe Es arquitecto Tiene afición por la gastronomía Está muy bien Es un hombre que además es cultor de la cocina de autor Claro Y ha ideado esta experiencia sensorial que es la experiencia Sular Donde bueno Está perfecto Que la haga, que la haga Estamos de acuerdo Claro, bueno ¿Se acuerda que le habían impuesto De manera arbitraria? Absolutamente injustificada Una multa de 30 mil pesitos ¿Quién pedo la va a pagar? No O sea, no tiene que pagar ¿Y se acuerda que el cante había dicho No, esto está funcionando como un local gastronómico? En modo En modo Esto Esto, para citar a Magritte No es un restaurante Muy bien La nata Y yo le diría a usted Consejo ni a mi hija, la nata Pero le voy a dar una sugerencia Dígame, dígame Usted trate de no mencionar que es un restaurante Porque básicamente le han levantado la multa a Guido Por sus buenos oficios Claro Pero bueno, no, no, por eso Yo digo que esto no es un restaurante No, claro Porque si no esto termina con Guido multado Y usted declarando un Comodoro Pi No, no, no Me estaban mostrando otra foto Porque es más probable que zafen los de la Secretaría de Energía Por el gasoducto Néstor Kirchner que usted Y va a terminar en Comodoro Pi Declarando por el restaurante Guido Totalmente Tengo unas sentidas palabras de Guido Para usted Que le quiere agradecer su gestión exitosa, la nata A ver Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, nada Quería comunicarme con ustedes para contarles una pequeña novedad Que me pone muy feliz Porque creo que ustedes han influido mucho, mucho En esta decisión que tomó el barrio para conmigo Recuerdan que me querían cobrar una multa Injusto Guido, totalmente Las expensas Debido a que consideraban que lo que yo estaba haciendo en mi casa No era, no sé, lícito No sé cómo llamarlo ¿Cómo no va a ser lícito? Y bueno, puedo seguir, puedo seguir chicos Puedo seguir Obvio, perfecto Gracias un poquito, un poquito mucho a ustedes Me llamó la administración del barrio diciendo que me levantaban la multa Y que habían comprendido de que son reuniones como hacen todos los vecinos No hay reunión Y nada más, no hay otra cosa Nada más, no hay secreto No puede haber gente a tu casa Claro Y decirles que si quieren venir a cenar, a pasar Estamos yendo para allá en un micro, somos 40 Guido En Instagram que es Guido Suler Debajo de mi foto, que estoy hecho un potro en esa foto Porque es antigua Está el link o el enlace, haces clic ahí Bueno, es muy normal invitar hacia tu casa Me va muy bien, hay muchas reservas, casi hasta agosto Hasta agosto, un poco completo Quedan muy poquitos lugares para venir Me encanta el poder de la prensa y el poder de las personas influyentes Como sos vos, Jorge Y Juan Marino también No, no, es la nata, la nata lo hizo Ahí estaba, bueno Ahí está, que sigan recibiendo gente en la casa Sí, sí, lo genial es que no solo no lo multan, sino que le habilitan el negocio Está buenísimo ¿Qué negocio? ¿Cómo negocio? Ay, perdón No le habilitan nada, no se confundan No, está bien Las venas a la romana que está organizando Ahí está Ahí está ¿Windy Houston sigue cantando? Sí, sí Sí, pero bueno, Whitney va a la casa cuando uno es amigo Claro, obvio Y hay un humorista Papá si estuviera vivo, iría también Sí, claro, un Frankie Bueno, a ver, cuando Jorge Lanata y Elba Marcovecchio No, tenemos que ir todos en un bondi alquilamos un micro un micro escolar Una combi medio cerrada que no se abren las ventanillas No, no, un micro Y vamos 40, 50 personas Bueno, tenemos breves de televisión Tenemos breves de televisión Qué suerte Vuelvo en dos meses Son recontra breves Lo primero que le quería decir Ayer estaba escuchando a Ventura que sumó información sobre el tema de Mirta al 13 En la misma línea que veníamos manejando No se ilusione, digamos nada Bombos, platillos, fanfarras Por ahora no, pero Ventura suma el dato de que hay una nueva deadline para la negociación de Mirta con el 13 ¿Se acuerda que dijimos que la opción de preferencia había vencido el primero de junio? Y ahí quedó como una suerte de limbo porque lo que sabíamos y lo tenemos chequeado es que la oferta estaba sobre la mesa oferta del 13 a Story Lab a Nacho Viale y que desde ahí silencio de radio y que aparentemente la diferencia económica es grande a mí me dijo un decisor del 13 Nacho pidió una millonada estoy citando textual Eso dijo el riñón Eso dijo el riñón Sí, 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 sí Así con todas las letras Millonada que me encantó la palabra por eso me la acuerdo porque no está en mi léxico Millonada peso igual hoy Sí, sí Millonada peso Es verdad Es verdad Salvo Coldplay todos los demás devaluados Pero le decía Además de esto alguna diferencia artística porque el canal quiere garantizarse la presencia de Mirta semanalmente aunque sea una vez por semana Nacho no estaba muy convencido de ponerlo esto en papel Bueno, que suma aventura que hay una nueva fecha límite que es el próximo lunes 13 de junio que ese sería el tope de espera del canal Que es el lunes que viene El lunes que viene para recibir la contraoferta de Nacho Viale Ok Y suma dos datos Primero que están esperando contraoferta económica la aspiración del canal es a que Nacho ceda digamos ellos saben que no van a aceptar que Story Lab no va a aceptar de una la última oferta que el 13 puso sobre la mesa pero que parta la diferencia sería la aspiración y después lo que suma también Ventura es que la productora estaría pidiendo una suerte de cláusula de piso de rating ¿Se acuerda que el año pasado Nacho Viale se quejaba de que le entregaban mal de que las películas no funcionaban de que le pasaban las películas repetidas 500 veces de la misma igual las películas levantaron hay que decir ahora levantaron un montón las películas del sábado en horario central están entre 6 y 7 puntos cómodas recontra cómodas incluso las que llegan a 7 hacen mejores números que los que hacía Juana esto no es mal la nata es la planilla de Bope y usted quiere que la quiera la familia no, no si quiere le traigo el comparativo se lo pido pero no haga esos comentarios y bueno nada pero ¿qué quiere que haga? bueno y entonces mienta quiero que mienta no en el día de periodista usted me está pidiendo que mienta 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 bueno y a raíz de escucharle este dato a Ventura de que Nacho querría que le garanticen un piso de audiencia pregunto al Riñón si es verdad y me dicen si es verdad no porque le porfía a Ventura porque quería ¿y cómo le van a garantizar un piso de audiencia? bueno nada imposible no existe una negociación con un canal lo que existe es que vos pongas que a partir de tantos puntos cobras más pero no que el canal el canal no te puede garantizar un piso de audiencia no y lo que existe también es que el canal te imponga una condición de piso de rating claro que si vos no superás te levantan sin punitorios exacto exacto pero no no que te garantice la audiencia que vas a tener no es imposible no es ridículo no eso me decían en el canal igual te digo yo quiero que Mirta esté en el 13 todo me parece un error grave el 13 que se la pierda te digo me parece un error de gestión del 13 grave si yo coincido con usted a mi lo que me dice el riñón es lo que pasa es que Nacho no no está colaborando como que sostiene una posición intransigente y también me decían con el criterio del piso de audiencia nosotros podríamos exigirle a Mirta X por ejemplo que esté arriba de los 7 o arriba de los 8 o arriba de los 9 y la verdad que nos parece poco elegante una cláusula de ese tenor porque que se hace 7-5 y el piso está en 8 la vamos a levantar siendo Mirta Legrán es absurdo si quiere escuchamos las últimas declaraciones públicas de Adrián Suar sobre el punto yo ya lo noto medio como harto del tema como que la rema porque Mirta es una estrella y porque la quiere genuinamente pero ya como que no sé no lo quiero condicionar para mí tiró la toalla pero escuchen vuelve vuelve no vuelve ese es tan piso sé que de parte del canal está las puertas abiertas ojalá vuelva yo la adoro me encantaría que vuelva Mirta Juana también le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar ojalá se pueda resolver nosotros la queremos Mirta también quiere digo ¿qué pasa? está difícil Nacho ¿cuál es la...? no es una cuestión económica no es otra cosa que económica a veces suceden esas cosas y ojalá podamos lograrlo el canal quiere y si ellos quieren se logrará y si no me daría mucha tristeza que Mirta no esté en la pantalla del 13 es una figura para mí para la pantalla del 13 y si no que ella vaya donde quiera porque ella ella es de los canales de todos los canales ella quiere sí, sí, sí ojalá ojalá no tiene mucho rollo yo ya sé es una cuestión económica nada ay, qué harto que está el tema y si no es de todos los canales si me suman Mirta es de la Argentina sí, claro Mirta es la bandera es la patria Lanata me suman un dato que es un textual de Nacho Viale y me parece que explica un poco el nudo la traba acá es no les voy a regalar la vuelta de mi abuela es un textual que habría dado en off así que no no voy a revelar la fuente pero está corroborado por un decisor del 13 no les voy a regalar la vuelta de mi abuela bien Lanata hablando de vueltas ya está rodando la primera promo de Canta Conmigo Argentina a mí le voy a confesar me volvió el alma al cuerpo cuando lo vi a Marce ahí levantando la perilla de la luz ¿se ve ahí el coso o la escenografía? no, no no porque hicieron un montaje con el render de la escenografía del formato original no la verdad es que no no se ve no se lo traje porque es todo en silencio con música incidental entonces no es radial y pero podemos pasar una grabación de silencio estaría bueno hemos pasado cada grabación en este programa una grabación de silencio 30 segundos de silencio de golpe son reparadores más prolijo y después lo analizamos y lo comentamos y lo pisamos en silencio sí, claro y lo arruinamos como siempre bueno, le decía ya está ¿qué es eso? un afilador pasa un afilador sí está Marce por ahí qué raro está pasando el afilador bueno, en la promo está Marce caminando por unos oscuros pasillos me encantó la parte que agarra una perilla de luz y es como que levanta la palanca y además está con un ipad y ahí ve la gráfica de canta conmigo argentina y cuando levanta la palanca se ve el set fabuloso de la BBC de Londres dicho sea el paso hermoso pero porque se le prende la luz a la BBC claro, me encanta eso Marce lo va por todo este año lo recontrabanco pero me decían que hasta la semana pasada estuvo un poco paradosca y todo ¿por qué? está Moyano en la puerta no Moyano pero me decían que hubo algún quilombete con proveedores porque usted sabe que sí, claro por eso que usted imagina la nata alguna facturilla que ha quedado colgada del ciclo anterior esto de si no me pagas aquello no te traigo esto estas cosas esta es la información que me llega porque yo pregunté cómo avanzaba el armado escenográfico se acuerda que la última vez vimos unas estructuras tubulares y el armado de la grada y el hecho de que habían levantado la parrilla pero no mucho más y me dicen mira, hubo un parate y ahora hubo una inyección de capital y parece que empieza a moverse otra vez la maquinaria así que la nave va lo que nadie me garantiza es el 20 de julio a mí me hablan de agosto a esta altura yo si no tenía razón ¿qué le había dicho? ¿Pablito o no? Pablito había dicho agosto no, Suar Suar Pablito decía junio ¿se acuerda? y Suar le dice sí, sí, sí está bien es un voluntarista me gusta la gente voluntarista está muy bien así que bueno Marcelo en marcha nos podemos quedar medianamente tranquilos y en las últimas horas trascendió que Tomás Fort sobrino de Fort está castiñando para ser parte del proyecto así que bueno me divierte me divierte eso y hablando de proyectos que ya son realidades ay me encanta me encanta que Anita sea la nueva Mirko estoy hablando de la hija de Pampita sí que es la protagonista excluyente de la segunda temporada ayer estaba viendo entré a Páramo y vi que estaba lo de Pampita y estuve a punto de entrar de cliquear pero después pensé pero vamos una persona no vive 200 años entonces ¿por qué perder un par de horas viendo esto? es una inversión y al final no lo vi no lo vi pero lo voy a ver lo voy a ver y lo comentamos vea me encantaría comentarlo con usted porque no es lo mismo traerlo y contárselo que que usted lo vea le voy a contar las luces y sombra luces y sombras vamos a hacer las luces y sombras bueno lo bueno es que nos han escuchado ¿se acuerda que dijimos? y de hecho algunos portales levantaron un comentario yo le diría del cual me arrepiento porque yo dije que era un poco dije que era un poco saberre el trailer promocional porque era Pampita grabada con un celular que se escuchaba peor que nuestros audios diciendo ay que lindo es ser mamá y dije no esto esto no es Paramount esto es una porquería hicieron otro hicieron otro bien bien ahí bien bien me encanta porque nosotros exigimos y las corporaciones internacionales no ha pedido el público ha pedido Calabro ojo voy a hacer voy a hacer la aclaración ni de casualidad creo que haya sido por lo que yo dije porque ahora van a decir esta está loca y piensa que Páramo la escucha pero como sea tenemos un nuevo trailer promocional que le traje para compartir a ver premios aeropuertos pasarelas eventos una vida increíble uno de los años más lindísimos de mi vida la verdad viví miles de cosas miles nada nada se compara con este momento de mi vida hola Ana revolucionó nuestro hogar la nueva Mirko una sonrisa es que mi cosa tan grande con ella volvimos a sentir de todo tiene Ana ¿en serio? ¿tiene good yard y no se escarpina? 10 minutos marcas de ropa mis hijos Robert mis pasiones son lo más importante que tengan ya hay muchos sueños cumplidos a veces hay que detenerse y agradecer los invito a ver la segunda temporada de Siendo Pampita en exclusiva por Paragon Plaza ¿lo seduje la nata con esto? sí aparte me encanta el gerundio siendo Pampita siendo Pampita está buenísimo siendo Pampita no se encanta no se encanta así que lo voy a ver lo voy a ver la semana que viene lo charlamos perfecto la pequeña es tan bella que vale la pena la nata y la última breve de televisión tiene que ver con una entrevista que le hizo Tatiana Shapiro para Infobae a Agustín Vila el pequeño retoño de don Daniel Vila que ya no es tan pequeño retoño este ¿qué edad tiene? 39 tiene ah es un boludo grande yo lo conocí cuando era chico va tendría 10 años entonces claro yo lo veo pequeño retoño porque al lado mío tiene casi 40 igual tiene un pacto con el diablo este chico usted lo ve parece de 18 es un chico no lo conozco Roger King es muy joven sí es baby face la verdad que sí bueno hizo una entrevista muy linda qué sé yo qué televisión ve Agustín Vila no tengo la menor idea pero dice algunas cosas que parece que no fue el nombre de la industria por cómo describe lo que pasa pero recogí algo en particular que tiene que ver con el rating porque dice algo que está bueno si un día los cable operadores se decidieran a facilitar la base de datos para hacer una muestra representativa teniendo en cuenta que la penetración del cable es casi del 80% la nata otra que ibope la muestra que tendrías ahí ¿no? eso me parece que es atendible lo que está diciendo sí pero lo que pasa es que la industria no banca otra medidora eso es yo le digo esto por experiencia propia yo quise armar hace muchos años ¿en serio? no sabía sí, claro con la facultad exacta que hubiera estado bien porque se dedican a eso claro y es imposible imposible ¿pero imposible porque no la quiere nadie? no, primero porque la industria no lo soporta o sea no conseguirías a quien venderle la medición ¿me entendés? es costoso también yo no sé si vos te acordás Marina yo de IPSA y de Mercados y Tendencias sí y había otra más había tres medidores en una época sí, en una época sí, es verdad no me acuerdo cuál bueno, IPSA IPSA ahí está esas tres eran esas tres sí, Mercados y Tendencias era de Romay claro que siempre le daba bien a Noe tampoco era tampoco era creíble entonces había que hacer un promedio entre IBOPE yo después con los años lo pensé y está bien que haya una sola medidora porque elimina esa discusión de no, vale esta vale la otra ponernos todos de acuerdo el problema ahí es uno cree en el rating cuando le va bien pero también tiene que creer en el rating cuando le va mal porque si no no funciona sí, yo comparto pero vos crees siempre en el rating y te la bancás sí, yo creo siempre es el lenguaje que hablamos en esta selva sí, yo comparto digamos, es así sí, y me parece que los intentos que hubo hace relativamente poco voy a decir de boicot al minuto a minuto esto de que algunos se desafectaran del minuto a minuto en algún momento lo hizo Telefe me parece que América lo siguió pero después son esfuerzos no sostenidos en el tiempo que si no se hacen con consenso de los canales por lo menos de los canales de lo que nosotros todavía antiguamente llamamos abierta y es complicado porque si el otro se queda y yo me voy después termina siendo hasta hipócrito mentiroso porque cuando Telefe no tenía minuto a minuto yo tenía compañeros que laburaban en Telefe y yo estaba en el 13 y me pedían a mí que le sacara captura de la pantalla para orientarlos en cómo estaban también me pasó con compañeros de América entonces si te bajas de la herramienta te tenés que bajar desde la convicción de que no la usas más porque no tenés útil o no estás o estás si estás te tenés que bancar lo que viene exactamente y también es cierto y en esto no comparto lo de Agustín que ahora lo escuchamos es súper breve no comparto que haya dejado de ser una herramienta para los auspiciantes la idea del costo punto de rating existe no existe si usted baja en el rating esos segundos los tiene que compensar y la composición de audiencia también y también te pautan según quien carajo te ve mandemos lo de Agustín pero quiero volver por un segundo al rating porque si ni siquiera ya lo miran tanto los anunciantes es más para el ego de las figuras y la comparación de todos los días absolutamente mira te digo algo hoy DirecTV Flow Telecentro y varios cableros del interior podrían tener una muestra de rating minuto a minuto con sus decodificadores de doble vía mucho más perfecta que la que te puede brindar el ego no sé por qué no se hace pero ¿y a vos como como director de un canal te importa? a mí no me importa es una falacia que no te importa si te importa te corrijo si te importa lo miras a la mañana estás con el minuto a minuto todo el tiempo no 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 todo el tiempo no ni siquiera lo tengo en el celular no lo estoy no tenés el minuto a minuto en el celular no tengo minuto en el celular ¿y en los controles de América lo tienen? y yo supongo que sí ¿cómo supongo? pero lo miras a la mañana me afecta porque me afecta el ego de mis artistas si hay una empresa que afecta el ego de mis artistas que hace que los artistas estén a veces más contentos a veces más deprimidos en base a una muestra que ahí viene mi problema que yo no creo que la muestra esté bien hecha no digo que sea ni mejor ni peor creo que no es representativa de lo que pasa en la sociedad eso es lo que me afecta en ese punto y claramente para los inversores o la gente que viene a poner pauta privada también afecta entonces te genera un perjuicio la suba la baja que trato de no guiarme con lo que está pasando minuto a minuto porque es enfermizo ahí está bueno es cierto que es enfermizo es cierto es cierto que es inevitable es inevitable es inevitable es cierto también bueno 1 y 32 1 y 38 Calabro vamos con los números que le tengo a Capitela sí, perfecto le puedo sumar dos datos muy cortos la nata porque no se escribe no, no pero tiene que ver con lo que hablábamos no se escribe la gente de la industria y está bueno porque lo que se escucha este programa la nata usted me dirá chocolate por la noticia pero bueno hace 11 años que estamos primero bueno ya sé pero por un lado me escribe Ripoll con respecto a lo que decía Agustín Vila sobre usar a las empresas de cable a los cable operadores para hacer un nuevo IVOP lo que me dice es que habría ahí una muestra de cantidad con los cableros o sea cuantitativa pero no de calidad con los targets desagregados está bien hay cantidad te dice que pasa en términos de cuántos están mirando y qué están mirando esos pero no no podés estratificar en edades niveles socioeconómicos etcétera y después me escribe un altísimo ejecutivo de Telefe un decisor de Telefe lo voy a decir así un riñón un riñón un riñón de Telefe y me dice lo que dijo Agustín Vila es una estupidez completa no ah bueno un riñón de Telefe bueno una cosa es tener una caja o un deco y otra muy distinta es saber el socioeconómico del hogar quién está mirando qué la muestra está balanceada que una falla de calidad estadística exacto me dice que hubo una empresa Business Bureau que ofreció hacer esto en base a los datos de DirecTV y la industria le dijo que no servía los anunciantes pagan por mediciones auditadas y no por datos sueltos o incidentales telefónicos y bueno nada es como que esta propuesta ya la había hecho Vila en una mesa de fin de año de ATA y bueno hubo gente de la industria que dijo no pibe me encantan estos entuerpos de la industria me encantan y amo que los decisores nos escriban está bien vamos a lo nuestro rapidísimo animales sueltos suceso uno o dos uno o dos uno o dos se nos está negando el suceso hay que cambiar los horarios y si si Peña nos deja un cuarto de uno milagros no podemos hacer qué quiere que le diga bien LPA uno ocho el uno adelante está mal no porque se trate de Peña sea lo que fuera en América el uno adelante en horario central en Prime está mal LAM lo mejor de América con 3.1 3.1 super buen número laje 1.1 tres laje 2 dos puntos intrusos dos cinco a la tarde con Karina dos cuatro yendo al nueve lo mejor bendita con 5.1 la nata numerazo TN9 central cuatro uno y TN9 al mediodía tres nueve yendo a la competencia de la tercera mañana flor de equipo cinco dos socios del espectáculo cinco nueve muy bien muy bien corta por los anos siete dos los ocho escalones siete cinco bien guido que se impuso por tres décimas Laurita Fernández seis cinco Doman cinco ocho muy bien ese momento no no chapó todavía usted quiere que chape está guardando el recurso pero ella está casada la nata no puede pero puede chapar de ficción ¿no? así tipo rolando las taxistas tipo novela sí tipo novela me encanta lo mejor de NET pasó por Gossip por supuesto bien la ufa sí sí lo mejor de la producción local con cero punto cuatro yendo al podio primero la voz argentina con diecisiete punto dos esto le diría que no complicó al hotel de los famosos pero bueno sí le sacó siete puntos de diferencia aunque el hotel mantuvo sus marcas segundo Fugitiva con doce punto tres tercero la gala de eliminación del hotel de los famosos con diez punto ocho cuarto el Benja con diez punto siete quinto los ocho escalones con diez punto cinco sexto Telefe Noticias con diez uno séptimo Zuleya con nueve siete octavo alto todo todo alto todo alto bueno Telefe un poco con el envión de la voz que calienta todo calienta ya desde la mañana le diría salvando socios del espectáculo que logra imponerse clarito le decía séptimo Zuleya con nueve siete octavo soñar contigo con ocho nueve novenos empatados en noticiero de la gente y cien argentinos dicen con siete ocho y décimo nuestro amor eterno con siete seis la turca que menos funciona yendo a las news primero Johnito hizo más realidad con cuatro puntos clavados la nata un terrible hijo de puta pobre se asustó el otro día le digo la nata te puteó ay no ¿qué hice? yo lo asusto me divierto barato segundo Feynman con tres punto tres terceros empatados los segmentos de las seis y de las diez de la mañana de TN con dos ocho cuartos empatados El Gato y Víctor Hugo con dos siete fíjese y quintos triple empate entre los ordeno por centésimas el diario de Leuco TN Central y Basta Babi todos con dos punto cinco para todos los mencionados la nata aplauso medalla y beso gracias a la gente de Dos Escudos Juncal 905 Montevideo 1690 y nueva sucursal en Las Cañitas San Benito 1695 y está aquí Flavio Vitela que hoy muta parcialmente a crítica de teatro bueno la crítica la vamos a dejar aparte vamos a contar que fui al teatro sí bueno vamos a tratar de hacer crítica de teatro por supuesto fuimos al teatro fuimos a ver la traducción al Cervantes al Teatro Nacional Cervantes la traducción es una obra escrita y dirigida por Matías Feldman esto es un primer dato importante porque Matías hace muchos años desde el 2013 que viene con un proyecto que que se llama así proyectos en los que él va haciendo obras de teatro en las que cuestiona el status quo del arte teatral digamos cómo se lleva a escena una obra qué materiales se pueden usar en una obra de teatro qué tecnología se puede usar cuestiona mucho este tipo de cosas y parece ser que esta obra que se llama la traducción es su última obra de este proyecto en el que él estuvo indagando acerca de los límites del teatro los límites del teatro lo entendemos como literalmente hasta dónde una obra de teatro se puede abrir y ampliar a aspectos que no corresponden de forma nativa a lo que entendemos por el teatro exacto habiendo dicho esto fuimos a ver una obra que es muy disruptiva dura 150 minutos tiene un intervalo es larga es larga y muy divertida muy divertida a nivel que te descostillas de risa la mayor parte del tiempo si yo te tengo que contar de qué se trata la historia va así empieza la obra a Margarita le gustó yo la tengo acá a Margarita que se ríe nos reímos mucho de qué va la obra es muy cortito lo cuento en un minuto son los años 60 son tres hermanas alemanas una de ellas se acaba de casar y no quiere estar casada porque dice que la vida del matrimonio para ella no es o sea se casó y están en la fiesta de casamiento ya está con su vecina novia pero no se quería casar y se casó por el mandato social y todas esas cosas y dice que no que ella quiere cambiar su vida toda esa primera escena es en alemán me estás jodiendo no y la traducen no y la entendés eso es lo loco la gestualidad de las actrices la forma en la que dialogan entre ellas te descostillas de risa y cuando la que se casa empieza a hablar en castellano habla un castellano mal traducido salen de escena vuelven a entrar y hacen la misma escena en español pero vos ya la entendiste por la actuación claro bueno que deciden estas tres hermanas que ellas se van a sumar a la revolución cubana desde alemania no si le van a empezar a gestar un partido que no es un partido es una organización revolucionaria tienen un tío que es un diputado que es un chanda machista insoportable van a decidir secuestrarlo porque ellas están por la revolución pero todo el tiempo entienden la revolución mal por ejemplo tienen una mesa de mates porque asocian a Cuba con el mate y con el cordobazo y con el cordobazo mal entendido y mal traducido y mal interpretado entonces la obra se trata de eso de las apropiaciones que hacemos de las apropiaciones culturales pero sobre todo de la traducción no solamente textual sino como traducimos por ejemplo en gestos lo que decimos por eso digo que cuando hablan en alemán les entendemos es increíble pero se les entiende era todo el teatro tirado en el piso de la risa y las tipas hablando en alemán ¿no? hay momentos por ejemplo en los que aparecen unas cabinas de intérpretes entonces hay alguien dando un discurso ¿no? pro europeo y la intérprete se va como brotando y en un momento empieza a discutir lo que tiene que traducir la terminan echando ¿no? después por ejemplo hacen una escena una vez hacen una escena de nuevo en alemán la vuelven a hacer en castellano la vuelven a hacer pero solo con gestos salen de escena vuelven a entrar en escena y la hacen mientras tres de ellas están siendo filmadas en vivo representando lo que las que están en el escenario dicen en emojis pero sus caras son los emojis hay una parte por ejemplo que hay dos dos personajes que aparecen en off filmadas en una selva cubana son digamos terroristas y están allí esperando que aparezca el Che una de ellas es alemana y la otra de ellas es cubana pero todo el tiempo hablan en español y cuando la cubana le dice yo sé hablar algo en alemán querés que te deja el tono cubano y sigue hablando en castellano pero supuestamente está hablando en alemán entonces todo esto que te estoy contando es para contarte de qué va la obra es una obra con una producción enorme todo pasa en escena no se cierra el telón salen y entran el escenario con muchísima ductilidad se apropian del texto por ejemplo hay diálogos maravillosos en los que alguien pide perdón y usa todas las palabras que a vos se te ocurran para pedir perdón bueno quería pedirte perdón porque realmente si te incomodé me siento muy mal entonces discúlpame y diez formas distintas de decir perdón entonces lo que hace Feldman en esta obra es cuestionar los límites de la palabra cuando elegimos las palabras que elegimos por qué las elegimos qué pasaría si elegimos otras palabras si el tono que le ponemos a lo que decimos cómo cambia o no la forma que tenemos de ver el mundo la producción es enorme actúan Valeria Correa Maitina De Marco Elisa Carricajo Pilar Gamboa Juan Isola Juliana Muras Laura Paredes Vanessa Maja Paula Piszczerski Luciano Suardi son todos los actores mayormente mujeres un grupo de ellas son de un grupo también experimental que se llama piel de lava que es un grupo de actrices que hicieron hace un tiempo en el San Martín Petróleo una gran obra en la que actuaban todas de hombres que trabajaban en un pozo de petróleo maravilla lo que hicieron cuando pensamos en estas producciones de investigación teatral quiero quedar con algo que decía Feldman en una entrevista que es no menospreciar al espectador no hay una tendencia a pensar que hay que dar la cosa fácil que hay que hacer la cosa corta masticada esta obra les prometo que si van van a estar la hora y media que dura agarrados al banco riéndose esperando la próxima escena y cuando la escena en un punto se repite a niveles que ya no podés creer que la vuelvan a hacer salen de escena entran y la vuelven a hacer y decís no pueden hacerla más ya no hay forma de hacer esta escena y que funcione y que me ría y que encuentre algo significativo y diferente de la vez anterior y te pasa a Bufflet que se ríe siempre lo mismo me deben el bolo de reidor el domingo te aviso que el domingo me deben el bolo de reidor en televisión escuchábamos mi risa que la de reidor bueno eso pasa muchas veces las escenas no las escuchás porque la carcajada es todo el teatro vuelven a dar una vuelta ¿cómo está el Cervantes? ¿está bien? el Cervantes está precioso es inmenso el Cervantes es hermosa la sala es una sala es un teatro ¿había mucha gente? estaba lleno un jueves la sala estaba llena por eso digo si van saque la entrada con tiempo es un lindo lugar el Cervantes muy lindo está bueno que se recupere con buenas obras muy hermosos muy serio es un lugar donde la experimentación teatral tiene lugar entonces hay una elección de vestuario maravillosa la actuación es muy buena el texto es muy raro vayan listos a experimentar algo diferente a dejarse sorprender sorprender sobre todo porque que le pasa en la cabeza a un director de teatro cuando por ejemplo tiene que traducir una obra cuando tiene que adaptar una obra una de las cosas que sucede es que siempre la adaptación es una puesta en escena cuando decimos una puesta en escena es un texto original y es la decisión del director o de la directora que va a mostrar cómo lo pone en escena bueno este ejercicio que hace Feldman en esta versión de la traducción en el Cervantes es exactamente eso es poder ver la cabeza de un director de teatro de una mente creativa algo que está realmente muy bien puesto muy bien hecho muy divertido y sobre todo nos ayuda a pensar mucho mucho qué hacemos cuando elegimos las palabras que elegimos con Margarita le damos cinco canolis en esta nuestra primera presentación nosotros calificamos en canolis tiene cinco canolis vayan a verla Teatro Cervantes jueves a domingo veinte horas una hora cincuenta imperdible la traducción bueno hablemos algún libro hablemos algún libro tenés nueve minutos pensando pensando porque esto es largo pensando en las palabras me llegó un libro de Blackie Books que acá se van a divertir mucho todos que se llama el Atlas de las Emociones Humanas ¿por qué decís Blackie y no Blake? porque se escribe Blake Blake es otra cosa Blake sería B-L-A-K-E ¿y yo tengo B-L-A-K-E? porque está mal escrito es Blackie ok ok es Blackie Blackie Books se llama la editorial es B-L-A-C-K-I-E ok está mal escrito está mal escrito perdón el libro es de Tiffany Wadsmith y el subtítulo es 156 emociones que has sentido que no sabes si has sentido y que nunca sentirás o que nunca sentirás ¿qué es? ¿un libro de autoayuda? no es exactamente un diccionario de emociones universales de distintas culturas y distintos países obviamente están las clásicas no nos vamos a detener allí porque ya todos las conocemos aunque a veces no les pasa a ustedes que se confunden en las emociones que piensan que es una emoción y realmente están sintiendo otra a veces nos cuesta ponerle nombre a las emociones en las escuelas cuando se habla de asertividad y de trabajar la asertividad en los niños se trabaja mucho en que ellos puedan ponerle nombre a lo que sienten porque eso hace que disminuyan la angustia y la violencia cuando uno sabe que le pasa es mucho más fácil expresarlo y es mucho más fácil que los demás lo entiendan está lleno de emociones que conocemos aburrimiento asedio agobio alegría pero después por ejemplo hay una palabra que es amae ¿ustedes la conocen? amae no amae escuchen esto es maravilloso la mayoría de nosotros hemos sentido alguna vez la necesidad de caer en los brazos de un ser querido para que nos mime y nos consuele esa sensación de entregarnos temporalmente a una perfecta seguridad es importante y revitalizante el sentimiento que nos proporciona no es fácil de capturar pero los japoneses saben que se trata de amae mira amae en japón el amae se considera parte de todo tipo de relación no solamente miembros de la familia sino a esos lugares a esas personas a las que vos recurrís y te entregás para que te cuiden física mental o emocionalmente bueno se llama amae muchos de nosotros lo sentimos y no tenía nombre o si bueno otra que es muy divertida miren esta esta es fantástica hay una que va en doblete digamos porque tiene el bueno y el malo mudita mudita como mudita mudita de mudita miren si las leo porque es hermosa y seguramente la sintieron muchas veces y la sentimos muchas veces y no tiene nombre para nosotros escuchen esto es muy divertido dice así cuando la encuentre se los cuento porque la tengo anotada y toda y no la encuentro bueno mudita acá está contemplar la sonrisa de otra persona no siempre es fácil podemos caminar por su hermosa casa nueva o oír las historias sobre esa tarde perfecta que pasó con sus nietos en el zoológico y sentir en nuestro corazón palpita haciéndose eco de su alegría es cuando sentimos alegría por el otro cuando algo o sea sentir alegría por el otro sin nada de envidia ni resentimiento ni nada y esta es una palabra que también usa que lo usaba Gautama Buda y dice que la alegría no era un recurso escaso por el contrario era un recurso que había que repartir entre mucha gente y la palabra mudita captura el júbilo en vez de la envidia o el resentimiento tiene otra palabra que es opuesta mudita que es una palabra de origen alemán y que le agradezco a Sol una amiga mía que es profesora de alemán que me explicó como se pronuncia y es Schadenfreude el Schadenfreude es la sensación de envidia absoluta y resentimiento que nos produce la felicidad del otro Cristina eso es el Schadenfreude Schadenfreude el Schadenfreude el Schadenfreude para explicarlo bien y no así de manera tan sencilla es la inesperada alegría que sentimos por el infortunio del otro es cuando nos ponemos contentos porque al otro le va mal que horrible perdón es lo que le pasa a Barbano cuando pierde cuando pierde arriba y usted cuando me pregunta si Boca ganó o perdió Jorge Lanata yo es solo interés periodista ah perfecto perdón pero bueno el Schadenfreude el Schadenfreude es Schadenfreude Schadenfreude es alegrarnos por cuando cuando a un otro le va mal es algo que no hacemos abiertamente porque da vergüenza y es vergonzante la verdad que está así pero lo hacemos igual y lo que va explicando el libro que más allá del chiste de leer las definiciones que son preciosas es explicar cómo según las sociedades vamos teniendo la posibilidad de nombrar lo que sentimos porque se va mucho acá de lo que tiene que ver con el prejuicio con los buenos modales con las buenas costumbres con lo que está bien decir o no decir entonces eso también da pie a que tengamos ciertas expresiones más delimitadas para algunas emociones ahora la pregunta es la emoción es universal todos tenemos esa emoción la mayor parte de las emociones que se describen en este libro sí solo que no tenemos por ejemplo nosotros en castellano la palabra para que la defina pero sí tenemos la emoción y qué hacemos damos una vuelta de 20 minutos para explicar lo que nos pasa cuando en otros idiomas tenés la definición del Schadenfreude Schadenfreude es le fue re mal y me puse contentísimo por eso y esa es la emoción hay una que me gusta un montón que es el mono no aguare perdón mono no aguare así como lo digo se pronuncia y qué es y el mono no aguare literalmente se traduce como el patos de las cosas y a menudo se describe como una especie de suspiro por la impermanencia de la vida vieron cuando tenemos esa sensación porque nos pasó algo muy triste porque alguien nos dejó porque alguien que queremos murió porque alguien se fue a vivir a otro lugar y tenemos esta clara percepción que la decimos todo el tiempo nosotros decimos no somos nada todo se termina todo es imprevisible no tenés comprado el futuro tenemos un montón de formas de decir esa sensación esa emoción claro pero que explican esa emoción de la percepción absoluta de lo de la impermanencia de lo efímero bueno los japoneses tienen directamente la frase mono no aguare literalmente se traduce como eso y a menudo se describe como una especie de suspiro por la impermanencia de la vida este sentimiento viene impregnado de muchos matices la tristeza y la serenidad que surgen al reconocer la inevitabilidad del cambio la aceptación exacto el dolor anticipativo de las pérdidas venideras y el disfrute extra que se suma a los placeres porque sabemos que como por ejemplo en el caso de este programa pronto se van a acabar siendo casi las 2 de la tarde mono no aguare mono no aguare piquela 2 de la tarde momento en el que decimos que la nata adiós yo no supe no es que la nata no aguare